En menor o mayor medida, merecemos. Bueno, aunque no con el récord marcado por su primera película, Stefan Kramer, según la Fox, la compañía que la distribuye, se convirtió ayer en el estreno más taquillero del año. En su primer día, el ciudadano Kramer fue vista por casi 49.000 personas. El comentario de cine con Marínez Sares. Relaja, no me puedo relajar, necesito un nuevo show, ¿cómo no lo entendí? Siento que vos tenés que abrir tu ala y transformarte en una persona que desarrolle su vida solidaria. Después del éxito histórico de la primera película, Stefan Kramer llevó al cine a políticos y relacionados, como es el caso, de dos de los panelistas de Tolerancia Cero, que aquí se llama Intolerancia Cero. Acepto con una condición la que quiera ir. Hagamos el mejor show de la historia, bichón. El ciudadano Kramer, título al igual que el anterior en homenaje al cine, tiene 25 personajes insertos en una comedia en el que a su manera hace una crítica a la política, a la sociedad, a los chilenos. Tiene a ciertos notables como Carlos Larraín y Don Francisco, en una máscara, eso sí, bajo la cual lo describe en otras facetas. El ciudadano Kramer, una película para todo espectador con mejor guión que la anterior y personajes también mejor trabajados. Una excelente producción, excesos de placement, eso sí, y una historia que camina a la buena intención, a la comedia. Realmente se echa el bolsillo todos los políticos, muy buena. Genial, que la vengan a ver todos, súper buena. Súper entretenida, agradable. Muy entretenida. Sobre todo Carlos Larraín es excelente. Exacto, exacto. Muchas imitaciones, muy buena. El público sin duda que es el mejor crítico. Ahora sigamos con la cartelera. Y este es el otro estreno, Jobs, título de esta.